¿Qué es la proyección del presupuesto? Ahora, lo primero que me parece que es interesante a marcar en este aspecto es que al no ser una ordenanza aprobada, efectivamente hoy, la proyección del presupuesto es en función de lo que tenemos aprobado. Entonces ahí uno proyecta. Por ahora, lo otro es una intención, que hay un tratamiento en ese proyecto. Yo lo que acabo de explicar recién a los compañeros es, efectivamente, si yo tengo un proyecto presentado, con un convenio, en este caso, para poder cobrar dentro del impuesto automotor determinadas acciones desde el municipio, poder recaudar desde ahí, cuando se apruebe ese proyecto, en el mismo cuerpo de ese proyecto, que uno es ratifica convenio y el segundo es amplía presupuesto, para que eso pueda ingresar a la partida presupuestaria. Eso será posterior al tratamiento, cuando se trate ese proyecto. Entonces usted amplía la partida posterior a eso. Porque si no, hoy lo que tenemos es un proyecto que sí está en el seno de este consejo, pero que no está aprobado, que lo que hace es incrementar el crédito adicional. Porque no está aprobado. La proyección es sobre lo que tenemos vigente hoy, y ahí sí se proyecta, es real, se proyecta, es una proyección. Usted cree que va estimativamente recaudar esa cantidad de plata. Sobre lo que tiene aprobado. Yo no pongo en el presupuesto del Consejo Deliberante ordenanzas que pretendo presentar el año que viene y que después, posterior a eso, va a ser. ¿Se entiende lo que le quiero explicar? Me parece, no solo una cuestión opinable, sino que me parece una cuestión de respeto por las instituciones. Esta cuestión que el secretario, que pertenece a otro poder, señale que no debería tener objeciones del Consejo. Bueno, pues, es el rol que nosotros tenemos, secretarios. El rol que nosotros tenemos no es, con lo que probablemente usted esté acostumbrado en el Ejecutivo, conseguir un público fácil y contratado que lo aplauden, sino que nuestro rol en este lugar es controlar que el erario público sea razonable, legal y justificadamente administrado. Y eso no viene ocurriendo, señor secretario. ¿Y sabe por qué no viene ocurriendo, señor secretario? Entre otras cosas, por ese desprecio que usted manifiesta en las instituciones. Porque lo otro que discutieron el lunes pasado respecto a la conveniencia o no de un leasing, también hay que señalar que nuevamente es un mecanismo que omite el proceso legal, razonable y justificado, que es la contratación del Estado mediante licitación. Y además, esto que yo le estoy señalando respecto de que esta garantía de responsabilidad, legalidad y sobre todo razonabilidad, para que el costo que asume el ciudadano, cuando construye la estabilidad económica del Estado, le vuelva en servicio, no ha ocurrido en nuestra ciudad. Y probablemente usted me diga que eso viene sucediendo hace mucho tiempo, pero ustedes lo tenían que resolver y no lo han resuelto. Señor presidente, quisiera disentir con lo que ha expresado el concejal Chamatrópolis en relación a la cuestión estructural del gasto del Estado. Usted ha hecho una pequeña referencia antes de cederme la palabra. Pero tal como lo hemos expuesto en cada una de las audiencias públicas en las que me ha tocado a mí ser el orador por ser el secretario de Hacienda, hemos objetivamente expuesto las cuestiones relacionadas con la composición de la deuda o la composición estructural del gasto en la gestión anterior al intendente Gustavo Genuso. Si el concejal, digamos, no tuviera a mano la información, el concejal Chamatrópolis la puede ver en la audiencia pública, está expuesta en el canal del consejo, ahí están los cuadros que hemos publicado, donde específicamente hablábamos de la composición estructural del gasto y sobre todo cómo ese gasto era financiado con recursos de otra jurisdicción.